hola amigos bienvenidos estamos aquí corre con break point y vamos a hacer jaque mate el plan de walker pero antes de ir al plan de walker que no sé dónde está por cierto vea la base de walker que la base de walker será ésta estropea el plan de walker de walker tolky bien nos vamos 8 preparamos el tema vaya telita con el señor walker a ver si somos capaces de destruir el submarino echado el submarino ya va a saber dónde está a ver vamos a crear esto vamos a ver si podemos crear algo lanzacohetes tampoco puedo crear nada vamos con el lanzacohetes que no se puede hacer más bueno vamos a ver si es que me he confundido vamos a ver si es que me he confundido vamos a ver si es que me he confundido aquí ha dicho que me he muy bien mire muy bien tavern tavern tal No se quedan las armas, tío Si las cogió, ¿por qué no se quedan? No lo entiendo Bueno, vale, venga, va Vámonos para... Para acá Perdóname, es que estoy un poco malo Esto con el coronavirus No os preocupéis, todo está bien Y nada, seguimos jugando aquí Con vuestro youtuber Que no edita vídeos Bueno, pues nada Vale, he visto Bien, muchachos Nos vamos a detener en submarino Bien, 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 vamos a detener en submarino Ahí vale, ahí vale Pero sí Fuegos artificiales Pero yo no voy a juegos artificiales Yo voy a estropearle A cualquier el tema Espérate ¿A dónde voy, tío? A ja, qué mate Se me va la olla Bien, vamos para allá Llegaremos a esta punta Vale Vale Uy, casi te he matado Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Qué nos encontramos Bien, vamos a ver A ver si tenemos suerte Y llevo hasta allí Aunque sea No, creo que hasta aquí Lleva a submarino Porque no tiene Profundidad, ¿no? Parece Esto va a estar petado De enemigo Esto lo digo yo Se desoye, ¿eh? Mira, mira Mira quién tenemos A ver Mira quién tenemos A ver Mejor no cabrear Me acercaré un poco No le he dado No le he dado No le he dado Estoy avanzando Todo listo para disparar Todos caídos Así se hace Despacito y con buena Netranomac Vámonos Bueno, no te creas Bueno, no te creas Por aquí puede salir Perfectamente el submarino ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor no tiene Algo para profundizar Pero sí para navegar Cuidadito Tenemos el blajo Tenemos el blajo Despacio, ¿eh? Despacio Despacio Alianza Otra vez Vale 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 Hay que ir a la posición Me aproximo al objetivo Uno Cuando digas bien el voz Entendido Voy hacia allá Bien 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 hecho ¿Pero en dónde, tío? Ah, vale Mira que no lo había visto Yo al tío Todo por esto Todo por esto Atento Uf Joder Buen disparo Pero Pero... ¿Dónde, tío? Ah, vale. Aquí tenemos hasta uno. Buen tiro. Tirador adquirido. Han caído. Buen tiro. Buen tiro. Visión nocturna Sube, sube Sube, sube 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 pero maldita sea donde nos han pillado buen disparo 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 ¡Abra! ¡Activando drone de combate! ¡Nunca sabrán quién ha sido! ¡Venga, pasa! Son gente de adentro, yo creo, ¿no? ¡Bicharraco! ¡Bicharraco malo! No pasa nada. ¡Ah, buena leche! ¡Abrir! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? ¡Toma que quiero la HTC, tío! ¡Venga, vamos! ¡Está complicado! Cuando he visto a la cosa esa digo, uff, qué mal rollo... ¡Fuego! ¡Claro que sí! Vale, abro fuego. ¡Esto pide una granada activa! ¡Así aprenderá! ¡Hostil abatido! ¡Bueno! ¡Ese era el último! ¡Me dirijo a tu posición! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Estamos en camino! ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! 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 ¡Armañad! ¡Vamos! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Vamos! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no sale una mierda! Con los venganos... ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero qué tenemos que hacer aquí, tío? ¡Joder, la madre! Ahí pone, asegura el edificio. Ah, vale. Me parece que aquí va a haber el jaleote, ¿no? ¿O qué? Bueno, ante la duda... Vamos a ponerles... Aunque es una pequeña sorpresita. Bueno, jaque mate, amigo. No, Madaerewan. Estoy dentro. Transmitid el virus. Entendido. Lo enviamos. Ah, míralo. No, Madaerewan. Misión cumplida. Es una gran noticia. Se lo diré a todos. Voy a volver. Dile a Mads que me guarde algo de ese whisky. No, 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 no. Cargar el virus. Objetivo completado. Está en Everwood. Información de izquierda. No sé ni si me dejará ir directamente a... A Everwood. ¿Cómo se diga esto? Se ven unos. Perfecto. Así somos los Ghosts. Sí, señor. Aparecemos y desaparecemos. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? Episodio 1. Pero nunca explicaron lo que era. Parece una referencia a Luis Caron. Sí. Dijo que no podría detenerlo. Venga, olvídalo. Estas islas están llenas de millonarios chiflados. De personas que se creen lobos. De robots asesinos. ¿Qué pasa, brother? De empresas militares. Pero. Como puede. Están llenas. De gente. Maravillosa. Todos juntos. Hemos hecho algo bueno de lo que enorgullecernos. Brindo por eso. Mirad esos pájaros. Eso no son pájaros. Eso no son pájaros, Cielo. Es fascinante. No hemos programado eso. ¡Aluji! Parece que Ícaro no fue el único que quiso bajar el cielo. ¿Es ella? Aquí es Tony. Miles, por mucho que pagues mi sueldo, no soy tu putita. No sé cómo consiguió Scal controlar ese sector, pero ya no lo hace. ¿Qué te parece? Vas a tener que decirle al jefarro que no se lo haga en las paradas. Mira. Estamos en la isla. Y con Walker fuera de juego. Aquí mando yo. ¡Hay que matarle! ¿Qué como es eso? Está bien. ¿Ahora qué? ¿A seguir luchando? ¿Nuestro te? No sé. Bien. Visión completada. Jaque mate. Has logrado detener. Llega al final del acto 4. AME ¿A quién? ¿Qué? Loative. Yo. ¿A quién? Gracias.